¿Qué tal? Buenas tardes. A nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, me permito dar la más cordial de las bienvenidas al licenciado Fernando Díaz Sánchez, quien es director general adjunto de la Reforma del Estado, de la Secretaría de Gobernación. También se encuentra con nosotros el licenciado Rodrigo Villa González, quien es subdirector de esta misma Dirección General Adjunta, de la Secretaría de Gobernación, del área de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico. Como ustedes comprenderán, para nosotros es un gusto enorme que tengamos visitantes tan distinguidos el día de hoy, pero que no es la primera vez, hemos estado varias veces, ustedes y nosotros, porque hemos trabajado juntos estos programas. En esta ocasión nos van a decir, y vamos a retomar, porque ya lo hemos hecho durante varios años, sí, pero en estas semanas anteriores estuvimos ya con ustedes platicando de este gran proyecto que tenemos juntos, ustedes y nosotros, con la Secretaría de Gobernación y particularmente con Desarrollo Político. Así es que le damos la más cordial de las bienvenidas a nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, que están nuestros estudios en el sexto piso de Fray Servando, Teresa de Mier, en la Ciudad de México. Comenzamos. Así es amigos de The Gest Media, ya escucharon a nuestro Director General, el licenciado Manuel Salgado Cuevas. De verdad, ojalá que se queden con nosotros, porque tenemos un programa muy importante. Yo sé que ustedes, las personas que nos visitan, nos acompañan el día de hoy, yo sé que ustedes ya las conocen. Quieren ponerse en contacto con nosotros, por favor entren a nuestro chat, el chat está activado, por allá anda Ana Rodríguez atendiendo el chat, así que pendientes, por favor. Oigan, y también si tienen alguna duda, el número en el estudio es el 6387-1126. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar con ustedes en este programa. Ah, por cierto, en Facebook también estamos como The Gest Media Educativa. Y bueno, el licenciado Salgado ya los presentó y ahora me toca a mí hacerlo. Está con nosotros Rodrigo Villa y Fernando Díaz. Bienvenidos, bienvenidos a este espacio de The Gest Media, qué bueno verlos por acá. Ricardo, muchas gracias, gracias por el espacio y gracias a los amigos de las secundarias técnicas. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Muy bien, oigan, nos vienen a platicar, yo sé que como cada año, nos vienen a platicar y sobre todo invitar a esta gran comunidad de secundarias técnicas, a este concurso que tienen ustedes que es de fotografía. Por favor, la gente que se acaba de incorporar en este ciclo escolar de primer grado, no conoce de qué se trata el concurso de fotografía. Platíquenos por favor, qué es. Sí Ricardo, fíjese que para nosotros es muy grato y muy reconfortante llevar a cabo esta cuarta edición del concurso. Y lo digo de todo corazón que es muy grato también estar aquí. Hace un momento yo le decía al licenciado Salgado que estas pláticas a mí me gustan mucho porque la informalidad que pudiera parecerse al contrario, a mí me parece mucha cercanía y es lo que buscamos. Invitamos a todos los integrantes de las secundarias técnicas, como bien lo dijo el licenciado Salgado, tanto alumnos como maestros, padres de familia, trabajadores, si omito a alguien, perdón, espero que no me falte nadie dentro de la comunidad de las secundarias, a que un año más se involucren en este concurso. Es un concurso que comenzó Ricardo en 2014, como un homenaje a nuestra bandera nacional. En aquella ocasión el planteamiento fue, vamos a hacer digamos un homenaje a nuestra bandera nacional y tenemos un concurso que se llama Sentimientos de México, expresión de orgullo. ¿Qué sucedió? Que efectivamente hubo una gran respuesta, gran respuesta, donde el protagonista principal era nuestra bandera nacional, pero nosotros probablemente de forma inesperada, nos dimos cuenta de que si bien la bandera nacional era un gran orgullo y era un motivo de orgullo por excelencia, no era el único y eso fue muy interesante conocerlo. Entonces nos dimos cuenta que para, desde siempre el concurso ha estado abierto a todas las edades, la única restricción es que seas mexicano o mexicano, pero puede haber niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, etc. Lo que para un niño puede ser su orgullo, pues para un adulto no, pero pues para un niño, y es muy válido, su orgullo puede ser su hermanito mayor, su hermanito que acaba de nacer, su mamá, sus compañeros de escuela, su maestra, su maestra, en fin, no lo sé, para un adulto puede ser su trabajo, puede ser el entorno en el que vive, su paisaje, su bandera, no sé, son muy variables. Entonces nos dimos cuenta de que había que ampliar esos orgullos. Actualmente la convocatoria marca que uno puede participar manifestándose de muchas maneras, desde el orgullo hacia nuestros símbolos patrios, el amor a nuestro país, nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra cultura en general, y de verdad nos topamos con imágenes extraordinarias donde se nos transmite, eso se nos transmite, esos motivos de orgullo. Para nosotros es muy relevante estar de cerca con ustedes, ya que como decía el licenciado Salgado, las secundarias técnicas han sido un aliado extraordinario, extraordinario para nosotros. Han sido de las, yo diría de las entidades con mayor participación, a nivel del universo de fotografías que recibimos, han sido de verdad muy importantes su participación y no queremos que esta sea la excepción, queremos que esta cuarta edición, nuevamente secundarias técnicas tenga una participación importante. Por supuesto, es bien sabido que secundarias técnicas siempre ha sobresalido en muchos aspectos. El año pasado a nosotros nos tocó que al correo de Degest Media nos estaban enviando las fotografías, entonces tuvimos que hacer una publicidad tanto en radio como en televisión para dirigirlos a la Secretaría de Gobernación. Entonces resulta que empezaron a mandarnos más y más y más correos, se saturó y fue cuando de verdad nos dimos cuenta que hay mucha respuesta por parte del alumnado, inclusive había la Escuela Secundaria Técnica número 120 porque la recuerdo, inclusive el director se comunicó con nosotros porque tenía alrededor de 200 fotografías. Entonces los alumnos se entusiasman mucho, a raíz de que ahora los alumnos tienen la tecnología en sus manos, tienen una cámara en el celular, entonces es más fácil. Si para ellos, como lo tenemos en la parte de atrás, en algún momento visitan algún lugar, pueden tomar una foto. Entonces esta foto puede ser partícipe de lo que ustedes están realizando en la Secretaría de Gobernación, ¿no es así? Así es Ricardo. Y fíjese que algo relevante es que en el último concurso, por ejemplo, tenemos la estadística de que casi el 60% de la participación es de niños y jóvenes menores de 15 años. Lamentablemente no tenemos la estadística de concretamente cuántos de estos estarán en una edad cercana a la secundaria, pero nuestro sentido común sí nos indica que una gran parte de ese 60% corresponde a jóvenes de educación precisamente secundaria. Entonces es un buen dato para que continúen animándose y enviándonos estas participaciones. Lo que tú decías de las fotografías que en ocasiones se han llegado a saturar, las redes y todo esto, también el año pasado, y me corrige si no Rodrigo, hubo también algunas escuelas que directamente llevaron las fotografías a la Secretaría. Entonces ahí nosotros ya hicimos el procesamiento de darlas de alta en el sistema para que pudieran tener participación. ¿Y es válido eso? ¿Lo pueden seguir haciendo? ¿Se han dado caso de que no tengan el recurso de un correo electrónico? ¿Pueden ir a la Secretaría? Claro que sí, hay dos formas de enviarla. La más sencilla, como ya lo saben prácticamente toda la comunidad de Secretaría Técnica, es enviarla a través del sistema. El sistema es una página de internet, que ahorita se las voy a decir, que es www.gob.mx.mex y que es un sistema muy, muy sencillo en el cual entras y desde cualquier computadora, desde cualquier dispositivo móvil, puedes entrar, te pide los datos básicos, obviamente protegidos por la ley de datos personales y se llena un formulario y se sube una o hasta tres fotografías. Y las fotografías, muy importante decírselos, las pueden subir en diferentes momentos. Es decir, el día de hoy podemos ver, tenemos la idea de una fotografía, porque fuimos a una ceremonia cívica, podemos subirla. El día de mañana vamos a una fiesta y podemos subir la otra fotografía. Y dentro de dos semanas vamos al día de muertos a Michoacán y queremos plasmar esa fotografía, esa expresión, entonces también lo podemos subir. Entonces, eso es a través del sistema. Ahora bien, si alguna persona de la comunidad de secundarias técnicas no tiene acceso o le cuesta trabajo accesar a algún dispositivo móvil o alguna computadora, lo puede hacer enviando la fotografía físicamente a la Secretaría de Gobernación, a la dirección que es Abraham González, número 48, en la colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc. Y ahí nosotros de lunes a viernes, de un horario de nueve de la mañana a ocho de la noche, podemos recibir las fotografías y nosotros mismos las subimos al sistema. Pero todas se suben al sistema. O sea, no hay pretexto. Si no es vía correo electrónico, es presencial. Pero de cualquier manera ustedes la reciben. Ahora, una duda. ¿Necesita ser de cierta medida? ¿Tiene que tener cierto… Es que ahora las cámaras, hay unas que son muy modernas y hay otras que no tienen tanta definición. ¿Hay algún problema en ese aspecto? O sea, ¿se excluye alguna fotografía que no… No, prácticamente todas las fotografías las recibe el sistema. De hecho, pues como ustedes lo saben, hay dos categorías. Es la categoría de cámara digital y la categoría de dispositivo móvil. Evidentemente, en la categoría de cámara digital, pues obviamente las fotografías tienen más pixelaje o son de alguna forma profesionales. Entonces, pues requieren mayor espacio, pero el sistema las acepta. Está de alguna manera programado para recibir fotografías de pixelaje profesional cuando envían las fotografías. Y el dispositivo móvil también se… digamos, está condicionado para recibir de diferentes dispositivos, pues de diferentes celulares o tabletas electrónicas. Entonces, pues no hay pretexto. Prácticamente se reciben todas y pues las únicas restricciones de acuerdo a las bases son aquellas fotografías que son en el menor de los casos, pero que tengan alguna connotación de violencia, algún mensaje político o algún mensaje comercial explícito. Pero fuera de eso, pues todas las fotografías son recibidas, siempre y cuando también es muy importante decirlo, que estas fotografías no hayan participado en otros concursos. O sea, que sean fotografías inéditas. Pueden ser incluso fotografías no actuales, sino que se tengan guardadas, a lo mejor se pueden escanear, pero lo importante y decírselo a toda la comunidad de secundarias técnicas, es que las fotografías sean únicas, sean inéditas, que no hayan sido ganadoras de otro concurso o no hayan participado incluso en los concursos anteriores. Aunque no se vayan a piratear por ahí alguna imagen. Sí, porque es muy importante y esas, pues bueno, se tienen que descalificar de acuerdo a las bases. Así es. Vamos a comenzar a ver algunas imágenes que tenemos preparadas para que por favor nos las vayan describiendo. No sé si ya estén listos por allá en cabina para comenzar a verlos. A ver, ahora sí, tenemos por ahí una imagen. Lo que yo le decía a Ricardo hace unos momentos es que algo que es muy enriquecedor de este concurso es que el abanico de fotografías que recibimos es de verdad impresionante. Yo me atrevería a usar ese calificativo. Tenemos fotografías, por ejemplo aquí, esta fotografía sin decir nada porque ojo, las fotografías todas tienen la oportunidad de plasmar de plasmar un mensaje de lo que para mí significa esa fotografía que estoy enviando. El jurado a la hora de calificar que por cierto no se trata solamente de fotógrafos los jurados. Hay fotógrafos dentro del jurado pero también hay personas dedicadas a otras actividades. ¿A qué me refiero con todo esto? que los jurados califican tanto la técnica como el mensaje que puede tener una fotografía. A mí en lo personal esta fotografía que ustedes seleccionaron es una de mis favoritas. ¿Por qué? Pues porque está una bandera nacional con unas manos que evidentemente indican para mí sabiduría, años, no sé, quiero pensar que atrás de esas manos existe una persona, una abuela probablemente que es consentidora con sus nietos que es la voz de la experiencia que es la que nos apapacha la que nos quiere la que nos cuida la que nos dice cuida tus símbolos patrios la que nos enseña valores. Pero vamos esa es mi apreciación puede haber otras diferentes. Así como esta hay muchas fotografías más algunas no tienen nuestra bandera es muy válido también unas fotografías donde probablemente aparezca yo mi orgullo son mis amigos de mi salón de clase oye qué orgullo tan importante es ese o sea los amigos lo acompañan a uno aparte de la familia pues a lo largo de la vida ¿no? Entonces si ese es mi orgullo voy a manifestarlo. Esta fotografía por ejemplo es una fotografía que ganó una si mal no recuerdo la segunda la segunda la segunda edición es una fotografía donde aquí sí es de Chihuahua si mal no recuerdo el 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 joven por cierto era un joven ¿cuántos? 19 años si no es que menos yo creo Rodrigo porque si mal no recuerdo era menor de edad igual y me equivoco este muchacho por cierto hizo hizo la fotografía hizo esta composición me parece que dos días antes de que el concurso terminara y sufrió ya a la hora de de estar subiéndola porque pues lamentablemente nuestro gen mexicano a veces nos traiciona y pues a veces dejamos todo al último y pues los sistemas se saturan y muy cierto y ahí había problema hubiera sido una verdadera pena que que esta fotografía por una cuestión técnica no hubiera pasado porque al final del día insisto fue una de las ganadoras como ustedes verán este joven se le ocurrió a partir de literalmente cacharros escombros se le ocurrió hacer una composición donde se asemejara a nuestro escudo nacional y logró algo que para los jueces fue maravilloso ¿no? fue una composición muy buena bueno es muy importante destacar que ustedes chavos que nos están escuchando viendo en este momento que no importa la edad que tengan siempre y cuando sea de su autoría y que por favor tomen en cuenta lo que nos están diciendo en este momento de que los últimos días se satura la página entonces si ya tienen algo ahorita y quisieran detallarlo o retocarlo pues están a muy buen tiempo ¿cuál es la fecha límite? la fecha límite es el 7 de noviembre no me quisiera adelantar a algo yo en su momento se los haría saber a partir a través de usted Ricardo o del Sistema Salgado es muy probable que la fecha la prorroguemos un poco a raíz de los sismos que lamentablemente ocurrieron y todos los fenómenos naturales durante septiembre pero en este momento yo pediría que nos casáramos con esa fecha que es el 7 de noviembre la fecha límite y sí por supuesto algo que tú estabas diciendo ahora de subir las fotografías sí es muy importante que al menos su registro lo vayan haciendo también y que como les decía Rodrigo probablemente tienen una primera fotografía que subir y hasta ahí se queden no pasa nada el día de mañana en ocho días quieren subir una segunda la suben o una segunda y una tercera y posteriormente una tercera fotografía para el caso es el límite tres fotografías y también hay la posibilidad de que se suban en una sola en un solo momento bueno entonces la fecha límite es el día 7 de noviembre y la premiación será en qué fecha la premiación aún no está definida la fecha en años anteriores ha sido en el mes de diciembre ahora no lo sabemos este asunto de los sismos nos ha modificado un poco los planes y todo pero en su momento se los haremos ver ahora parte importante porque supongo que en sus escuelas se han de estar preguntando bueno yo tengo fotos pero es un concurso ¿cuáles son los premios? es muy buena pregunta a partir de este año logramos un patrocino importante porque al hacerse un concurso ya tan demandado gracias a todos ustedes y a todos los participantes para las compañías de cámaras fotográficas fue un punto importante a ver entonces nosotros sin buscarlo se acercaron compañías muy relevantes de fotografías a decirnos oye yo quiero participar con ustedes y concretamente la empresa Nikon nos ofreció oye si tú nos permites participar y ser unos aliados con ustedes nosotros ofrecemos aportar los premios entonces para este año a diferencia de los previos que yo siempre digo sin grandes premios tuvimos una participación extraordinaria estoy seguro de que en esos momentos el premio yo como participante pues no era tan relevante era por el gusto de participar etcétera para este año los premios la verdad es que sí hay un cambio importante la empresa Nikon nos ha proporcionado cámaras fotográficas créanme que muy 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 buenas y son los los premios que en este momento están tanto para la categoría de cámara digital como para la categoría de dispositivo muy bien la verdad es que suena suena muy bien entonces por favor chicos que nos están viendo en sus escuelas o ustedes que van a ver este programa en la retransmisión por favor no se les olvide la fecha límite es el 7 de noviembre y ya saben si a ustedes les gusta la fotografía bueno pues esta marca de fotografías que es Nikon les va a regalar cámaras profesionales quiero suponer digitales y toda la cosa entonces aplíquense chavos de verdad que están están a muy buen tiempo y es una muy buena oportunidad aparte bueno tomar en cuenta de que si no es tanto como como se comentaba que no es tanto por el hecho del premio sino dar a conocer mi obra es un punto muy importante ¿no es así? Sí, es muy buen comentario el que nos dice Ricardo porque específicamente las fotografías se les da difusión entonces pues toda la comunidad puede expresarse libremente cuál es el orgullo de ser mexicano y entonces tienen la posibilidad de ver sus fotografías primero en la galería de la propia página de gobernación que es www vuelvo a repetir go.mx diagonal sentimientos de México y ahí van a poder ver sus fotografías que aparte bueno es un portal bastante visitado no obstante los jurados hacen una digamos selección de las mejores fotografías de 200 300, 300 fotografías y esas fotografías se exponen en diferentes foros se han expuesto por ejemplo en las rejas de Chapultepec en el Parque Aragón se han expuesto en plazas públicas del interior de la república en Cancún en Toluca en Querétaro bueno en muchas ciudades y la idea es que todas esas fotografías pues vayan viajando por la república mexicana y que pues se den a conocer ¿no? entonces pues creo que es importantísimo esta forma de expresión de cuál es el orgullo de ser mexicanos o mexicanas y pues puedan ver sus fotografías ya sea electrónicamente a través del portal de la secretaría o en alguna plaza pública o en alguna calle principal de la ciudad o o bueno en algún lugar emblemático para para los ciudadanos ¿no? Muy bien ahora platíquenos por favor ¿quiénes conforman en el jurado? El jurado lo conforman seis personas cuatro de ellas son fotógrafos profesionales sus nombres son Silvia Gómez Salvador Carmona José Jiménez que lo han probablemente ustedes visto él es el fotógrafo viajero así se se hace llamar y Laura Garza los cuatro fotógrafos Laura Garza por ejemplo tiene un blog en el universal donde escribe precisamente fotografía todos ellos dedicados de alguna o de otra forma a fotografía profesional adicionalmente tenemos a dos personas de la sociedad civil uno de ellos es Jorge Ortega que él está es el director de la asociación de ciudades patrimonio de México ellos se encargan de tener hermosas y de promover concretamente son si mal no recuerdo ocho ciudades ciudades patrimonio en México que son Guanajuato Querétaro Oaxaca San Miguel de Allende Placotalpa en Campeche Morelia por ahí omito alguna y una empresaria dedicada a este tema de impulsar el desarrollo de nuevos emprendedores nuevos jóvenes empresarios que se llama Fernanda Velasco ellos seis son nuestros los integrantes de nuestro jurado es la segunda ocasión en que en que llevan a cabo esta esta labor y quiero decirles que desde el año pasado aunque fue algo muy rudo para ellos tener que calificar un altísimo número de fotografías terminando el concurso ellos dijeron por favor yo levanto la mano porque quiero ser jurado nuevamente entonces lo hicieron con mucho gusto es un algo totalmente pro bono honorífico para ellos lo hacen por el placer de ser y ellos son nuestros jurados ¿en dónde se hace la premiación? la premiación del primer concurso aún no lo tenemos definido la premiación del primer concurso se llevó a cabo en la propia secretaría y la premiación de los concursos segundo y tercero se llevó a cabo en un lugar muy cercano aquí donde estamos en este momento que es la biblioteca de México aquí en la ciudad en este año aún no tenemos la definición de dónde se llevaría a cabo bueno ¿qué les parece ya que no tienen definido por qué no hacen la premiación en The Gest Medi? estaría muy interesante el tema aquí es que la cantidad de personas que van a esta premiación es muy grande entonces sí necesitamos un espacio muy grande pero por favor déjenos tomar nota y nos lo llevamos como tal por supuesto digo no nada más podríamos hacerlo aquí en este espacio que es aquí en el sexto piso sino lo podríamos hacer en el auditorio de alguna escuela y con mucho gusto las cámaras y los micrófonos de The Gest Media están a su disposición muchas gracias bueno licenciado Rodrigo Villa y el licenciado Fernando Díaz ya estamos prácticamente cerrando este espacio pero no sin antes por favor quiero pedirles algo más que quieran agregar y nuevamente háganle la invitación a los alumnos principalmente de secundarias técnicas profesores y toda la gente de más de 13 mil personas que trabajamos en secundarias técnicas por favor háganles la invitación para que se unan a este gran esfuerzo que ustedes están llevando a cabo en la Secretaría de Gobernación Ricardo muchas gracias por la invitación muchas gracias a toda la comunidad de secundarias técnicas por este espacio y pues queremos invitarlos que participen sus familias a toda la docencia a todos los trabajadores que forman esta gran comunidad pues que participen que expresen el sentimiento todos los mexicanos y mexicanas tenemos algo que nos ha sentido orgullosos y queremos que se expresen es importantísimo la expresión en estos momentos en que pues sabemos que México está pasando quizá por un momento difícil pero sabemos también de qué estamos hechos y queremos que se expresen queremos que salgan a participar no les lleva más de cuatro minutos a través del sistema voy a repetir otra vez la liga que es www.gov.mx diagonal sentimientos de México el sistema los va guiando es muy muy sencillo se llena un formulario se suben de una a tres fotografías y pues queremos que participen queremos que el ganador que uno de los ganadores de este certamen en este año sea de secundarias técnicas entonces un gran reto los invitamos y estamos seguros que con su participación por ahí vamos a ver en la premiación a alguien de la comunidad algún alumno algún docente algún trabajador o también se vale un familiar al abuelo a la abuela al tío al sobrino queremos invitar a todos para que participen y muchas gracias por el espacio y pues esperamos fotografías claro que sí Ricardo gracias también por el espacio siempre aquí yo me siento en casa lo digo honestamente son muchos los eventos no solamente este concurso sino muchísimos más en donde hemos trabajado muy de cerca con las secundarias técnicas de verdad el decir que me siento de casa no es de vientes para afuera ustedes lo saben y aquí hay muchos amigos en esta dirección general yo los invito las invito a que de verdad honremos este este tema de que este país en gran medida es un país de jóvenes ustedes como jóvenes tienen en sus manos muchísimas cosas tendrán el día de mañana también en sus manos muchas actividades por hacer de ahí la preparación que están recibiendo en cada uno de sus centros escolares y las secundarias técnicas se han se han caracterizado por aparte de lo académico siempre estar inquietos hacia otras cosas eso a mí me gusta mucho del sistema que llevan ya sea hacia las cuestiones manuales yo lo veo en lo artístico que también tienen ustedes la orquesta en las bandas de guerra que tienen en muchísimos talleres que a mí me ha tocado en vivo ver que en esta secundaria estamos haciendo temas que tienen que ver con ecología en estos estamos haciendo temas que tienen que ver con no sé me ha tocado ver con cuestiones técnicas de robotsitos muy curiosas en fin en este momento es un gran momento también para que esta parte estética de una fotografía puedan expresarla y puedan de ahí tomar gustos importantes hacia hacia algo que es maravilloso que es la manifestación de orgullos de nuestro país a partir de diferentes formas de verdad nos dará muchísimo gusto como bien dice Rodrigo que este año podamos levantar el brazo a algún participante de las secundarias técnicas no solo alumnos sino también familias maestros trabajadores los alumnos han sido más perseverantes que bueno que así sea pero pues también a todos los demás por favor que participen será un gusto así es entonces chavos ya lo saben la tecnología que tienen en sus manos empiécenla a utilizar con este importante concurso que tiene la Secretaría de Gobernación ya estamos ya estamos despidiéndonos licenciado Rodrigo Villa González y el licenciado Fernando Díaz Sánchez de ellos son de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación muchísimas gracias y ustedes continúen con nosotros en The Gest Media yo soy Ricardo Martínez recuerden que este programa lo van a ver más al ratito y por supuesto en YouTube y vamos a tener la liga de la Secretaría de Gobernación la vamos a tener en Facebook para que ustedes no estén batallando nada y con nosotros sea más fácil de que ustedes puedan entrar a este concurso y por supuesto participar nos vamos que tengan un excelente día no me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas director general de Educación Secundaria Técnica de la Ciudad de México por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas tanto en radio como en televisión que tengan un excelente día muchísimas gracias y por acá nos estamos viendo excelente día de la Ciudad de México con la superación de México México México